¡Hola Face Painter! ¿Cómo estás? Vamos a hacer un maquillaje referente al Día de San Valentín aquí en México. Se celebra el 14 de febrero, es el Día del Amor y la Amistad. Así que este maquillaje queremos que combine con esta fecha. Va a estar lleno de corazones y rosas, paso a paso. Voy a poner más rubor, que se vea así bien intenso. Acuérdense que es maquillaje artístico. Y lo primero que voy a hacer va a ser marcar un corazón en la frente. Ojalá tuviera más frente, pero bueno. Voy a marcar aquí dos puntitos guía. Por acá quiero que termine mi corazón. Me gusta empezar como que del lado izquierdo. Para tener mejor simetría. Si tienen un esténcil de corazón, aquí sería ideal. Y este corazón nada más fue un corazón guía. Voy a hacer unas rosas a los costados y en esta parte también. Y para eso voy a utilizar la paleta Lins Tropical. Vamos a estrenar paleta. Este fue mi regalo de cumpleaños. Está súper bonita. A pesar de que son colores súper tropicales, pues vamos a hacer un diseño como que muy romántico, ideal para la fecha. Por eso voy a utilizar este split para unas rosas. Voy a hacer tres petalitos de cada lado. Ya está cargada mi brochita angular. Esta es de 5 octavos de pulgada. Este va a ser mi primer pétalo. Vamos a hacer como si la rosa estuviera atrás del corazón. Por acá vamos a poner otro pétalo. Y por acá otro. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Y esperamos a que seque. Mientras también voy a hacer otras rosas aquí. Ahora sí me voy a fijar en que haya simetría. Así que voy a colocar a la misma altura los petalitos en el otro extremo. Le puse cuatro acá. Voy a también hacerlo del otro lado. Acá también voy a poner otros petalitos. Van a ser puras rosas incompletas. Pero abiertas. Ahora sí, vámonos con la simetría. Si ustedes también quieren una paleta como la que estoy usando, les voy a dejar en la cajita de información los datos de Frijolito Show. Con él pueden encontrar estas paletitas que uso en los videos. Y ya vieron que los colores están muy bonitos. Son unas combinaciones preciosas. Y aquí en este espacio también voy a poner una rosita como que se está perdiendo en el cuero cabelludo. Porque quiero que este diseño quede como que bien cargado de rosas. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y también voy a hacer una media rosita aquí, también pegadita al cuero cabelludo. Y si tienen más espacio en la frente, pues hasta una rosa completa quedaría súper bien. Ya que se secaron estos petalitos de una rosa abierta, también voy a colocar aquí el arquito. Y lo voy a hacer en todas las rositas. Y esperamos a que se seque. Pero mientras le voy a poner a todas. Ahora voy a hacer el arquito al revés, como una U. Pero lo voy a poner justo a la mitad del que ya tenía. Para que me dé este efecto. A la mitad. Y la U. Y así voy a hacer en todas mis rosas. Volvemos a cargar nuestra brochita. Y ahora voy a hacer unos petalitos en este espacio. Bien pegaditos. Pues al botoncito, a los petalitos. Pero tampoco tan grande como para que tape. Lo voy a hacer a los lados, bueno, donde tengamos el espacio. Porque como no son rosas completas, entonces solamente... Como que de un lado, bueno, aquí sí tengo el espacio de hacer la de los dos. Y así vamos a continuar. Y así vamos a hacer esos petalitos. Y voy a poner otros petalitos más, donde yo considere que todavía podríamos ponerlo. Para que estas rosas se vean como con muchos petalitos, bien abiertas. Si me paso un poquito adentro del corazón, no hay ningún problema. Porque fue como un corazón guía. Ahorita vamos a trabajar con él. De hecho, a propósito, lo dejamos hasta el final para evitar que si lo mancháramos se arruinara. Voy a colocar unas gotitas que van a ser mis hojitas. Entonces voy a colocar dos gotitas por cada hojita. Y se las voy a colocar en donde yo considere que hay espacios. Ahora con otro pincel redondo, lo cambié porque este es más finito. Voy a hacer como enredadera para conectar todas las... Rosas, pero así súper delgaditas. Ya vieron como con unos chinitos. Y de esta manera en donde veamos espacios vacíos. Ahora sí vamos a rellenar el corazón. Va a ser muy sencillo porque le vamos a poner mucho glitter cosmético. Y yo elegí este tono. Que más o menos combina muy bien con las rositas. Entonces ya lo voy a tener listo. Destapado con mi brochita de pelito suavecito. Como las que usamos para difuminar sombras. Y voy a rellenar mi corazoncito con un color que se parezca al del brillito. Entonces vamos a cargarlo con un rosita pastel. Rellenamos el corazón rápidamente. No vamos a ser tan perfeccionistas. Lo que queremos hacer es que el maquillaje nos sirva como si fuera adhesivo. Entonces que esté fresquito. Y rápidamente colocamos el brillito. Listo. Ya lo tengo aquí. Lo agarro con mi brochita. Y que pegue con el mismo maquillaje. En caso de que se nos haya secado un poquito o alguna parte. Lo que podemos hacer es echarle más agüita pero ahora a la brochita. Con el atomizador. No la metemos tampoco en el agua. Nada más así. Y también nos va a ayudar a pegar en alguna parte donde haya faltado un poquito de brillo. Y ahora para que este maquillaje todavía se vea más cursi para la fecha. Le voy a colocar alrededor de todo el corazón. Unas perlitas bien finitas, chiquititas. Estas vienen en tirita. Pues yo voy a despegar una por una. Pero. Pues no es tan complicado. Porque el adhesivo Bones que voy a utilizar. Viene con su brochita. Entonces lo único que hacemos es poner puntitos. En la orillita. Y vamos colocando perlita por perlita. A mí esta se me cayó. Pero. Pero si es fácil. Ya le puse todas las perlitas para que se vea más romántico este maquillaje. Y también le voy a poner un poquito más de color a los ojos. Para eso aquí tengo una sombra. Esta es de la marca de Nye. Es la Lumière número 13. Púrpura. Y entonces voy a colocar aquí bien pegadito. A las rositas. Que deposito el producto. Y lo voy a difuminar hacia adentro. Con una brochita. Como más abierta. Más peludita. Que esté pegadito la rosa. Pero tratamos de no encimarla. Para no mancharla. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Voy a colocar unos puntitos blancos. En los espacios que me haya quedado con piel. Para eso estoy ocupando el Diamond FX blanco. Y por ejemplo aquí que tengo huequito. Voy a poner puntitos. De diferentes tamaños. Y así voy a colocar por todos lados. Y también voy a colocar unas gotitas. Aquí bien centrado. Acá también le voy a colocar unos puntitos. Y bueno, donde ustedes consideren que tengan espacios en blanco. Pueden ser gotitas, puntitos. Lo que sea. También gemitas. Más hojitas. Ya cuando se sientan a gustos. Pues ya así quedó el maquillaje. Si le quieren poner festival glitter. Pestañas postizas. A lo mejor un labial que combine más con las rosas. Pero bueno, así está el maquillaje. Ya me puse en los labios color bugambilia de Aqua Bones. Ya combina más con las rositas. Y bueno, este maquillaje sería ideal para llevarlo a una cita para festejar el Día del Amor y la Vistada. Ay, no es cierto. Pero bueno, sí para tomarte fotitos para todo febrero. Sería muy bonito para tu perfil. Si quieres estar al pendiente de todos los videos que subo de maquillaje artístico. Face painting. Más trazos. Diferentes diseños. Tips. Todo, todo, todo. Lo referente. Suscríbete y dale click a la campanita para que recibas notificaciones cada vez de que subo videos nuevos. ¡Adiós Face Painter! Suscríbete y dale click a la campanita para que recibas notificaciones cada vez de que subo video.